Más de 3.000 furgones centroamericanos se encuentran varados en territorio costarricense debido a las protestas sociales en esa nación, expuso Marvin Altamirano. Mire, nosotros ahorita tenemos alrededor de 3.000 camiones a nivel de Centroamérica parados en Costa Rica. Recuerden que en Costa Rica ya tenemos hoy casi 7 días de protesta y normalmente nosotros transitamos entre lo que pasa por las fronteras de Nicaragua hacia Costa Rica, estamos hablando entre 400 y 500 camiones diarios. Tenemos un promedio con los que vienen de Panamá entre 3.000 y 4.000 camiones que están dentro del territorio de Costa Rica y que tienen esos problemas que no pueden avanzar porque avanzan en un lugar, hay otro tranque y hay dificultades. Obviamente ya tenemos pérdida de productos perecederos que ya se fueron a votar. No tenemos el total de ellos porque ustedes saben que eso siempre se hace un resumen al final de todos estos pérdidos, pero ya hay una afectación grande para el sector a nivel regional. Aprovechó para cuestionar la burocracia aduanera que genera retrasos y pérdidas al sector. ¿Qué es lo que quieren al final los gobiernos? Registran los camiones en todas las aduanas. Según la matrícula de los países, nosotros estamos registrados en todas las aduanas. Los tienen registrados en tránsito nacional. Conocen en ese registro, ajuntamos copias de todos los medios de transporte que cada uno de nosotros tenemos. Están nuestros números de cédula, correo, instalaciones. Todo el mundo nos tiene controlados. Está controlado el conductor porque también el conductor se registra. Y aparte de eso, hay un sistema regional que dice el documento único de tránsito que se llama Ducatín, que una vez que nosotros elaboramos, caen todos los sistemas aduaneros centroamericanos para asegurar que los medios de transporte que salen con una carga de cualquiera de los estados va a llegar a su lugar tal como lo hemos recibido. Tiene una ruta fiscal asignada que recorrer. Entonces nosotros decimos, ¿por qué tanto atraso? Si al final lo certifica un estado y está diciendo que va bien, debería pasar sin mayores problemas cualquier frontera hasta su destino final. Marcos Medina, Noticias 12.